Sin duda, pero ¿cómo hay que hacerlo? El informe de Nicolás Mayola Muchas veces sucede que al poco tiempo de comprar un celular su funcionamiento deja de ser óptimo y comienzan a aparecer distintos tipos de problemas La vida útil de un teléfono de gama baja comienza a flaquear a partir de los 20 meses de actividad en lo que se conoce como obsolescencia programada Pero apelando al ingenio y la creatividad es posible reciclar el móvil y transformar su uso para otras funcionalidades En todos los casos, el primer paso es quitar todas las aplicaciones, fotos y videos realizando un reseteo de fábrica y restablecer el teléfono a su configuración original Luego habrá que sumar alguna aplicación para que cumpla la función específica a la cual se quiere destinar ese móvil Para usarlo como cámara de vigilancia doméstica se puede descargar la aplicación Cami que permite transmitir, grabar y alternar entre la cámara trasera y delantera Además, dispone de detección de movimiento y permite activar el flash de la cámara y enfocarlo todo de manera remota También es posible utilizarlo como control remoto universal si se dispone de sensor infrarrojo y si no por medio del Bluetooth y la aplicación determinada para el Smart TV Otra opción es transformarlo en un útil reloj despertador Lo indicado será conseguir un soporte reclinable ajustar el brillo de la pantalla y descargar cualquier aplicación destinada para dicho uso Será cuestión de encontrar la funcionalidad que mejor se adapte a cada uno La posibilidad de reciclar la tecnología está ganando consideración en aquellas personas que quieran vencer las trampas de la industria y descargar las trampas de la tecnología y descargar la tecnología está ganando